¡Vamos, entro! Gringacho, Chile, San Marcos, Stephanie A la noche tú no vienes, no tienes la culpa Que tú no vienes de llorar Y tu padre no te espera A la noche tú no vienes, no tienes la culpa Que tú no vienes de llorar Y tu padre Fue tu inocencia como mujer Al dejar que conca un ser Y con su hijo de tu madre Tenerte a su piso vener Porque como negro Por su fuerza La sangre se pasó Por su risa que engañó Se robó su corazón Y lo que incluyo para que el campo se apunto no realizar Pensé que no puedo llegar Pa' que lo vienes de llorar Quiero un camino que me da el filón Y la fila no se ocurre en el timón Desesperanza corre y alcanza De que se arribe en la balanza Ven y vengan Algo sigue tu vida Los manos no están perdidas La mano fuerte que hay que servir De que se arruinó el mar y se ríe No llores No llores Mi niña no llores Ahí están los manos No llores No llores Mi niña no llores No llores Familia Ochoa Con cariño Buenas Kevin Lulito Repito pajaritos en el aire RANDU Repito pajaritos en el aire Pero que nunca más me confió Polsito Con cariño No llores Se emplea Con cariño Todo el fuego No llores Un只有 Con cariño Negra Con cariño Bambu Mi 무엇 Pico C Panamilé, 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 Panamilé Panamilé, 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 Panamilé Panamilé, 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 Panamil de locos, nuestro amor volvió, con todo lo que a mi me prometió, y todas las ganas que tengo de no te valió, que sin la patata nunca se caballa, que vieja huayca, que vieja chocica, los pajaritos en el aire, que el minero y el bufón se salió con la jugada, los pajaritos en el aire, como unos puestos de arco, lo que no hay que nadar, los pajaritos en el aire. Ranú, Manzana, juguemos en el bosque, que lucho está, juguemos en el bosque, que lucho está, juguemos en el bosque, juguemos en el bosque. Romero, Mami, Yurifin, Cero, Somoyene.